Jacob de Graham regresó en la sexta entrada para dos lanzamientos de calentamiento llamando la atención del estrenador Brian Chiclow. Ahí vemos el manager de los New York Mechs formando parte de esta conversación, el dominicano Luis Rojas. Jacob de Graham luego de cuatro innings excelentes. Aquí vemos que toman la decisión de sacarlo del juego. Es preocupante para los seguidores de los New York Mechs. Esperemos que se recupere pronto. Esperemos que se recupere pronto.